Muy buenas chavales, es Cramelo y estamos en Rainbow Six Y si veis mi setup un tanto diferente, veis que en este caso el micrófono que se escucha es el de los cascos Estos son como los vídeos que hacía yo al principio en el 2017 o por ahí Pero bueno, ¿por qué o a qué se debe esto? Pues bien, estoy en este momento en Canadá, estoy en el Six Invitational Obviamente, muchísimas gracias a Ubisoft por este regalito, por este viajecito aquí todo chulo, pirulo que nos han montado En este caso vamos a ver los trailers de personajes que en este caso vais a ver justo a continuación Pero vamos a reaccionarlo juntos, tengo que decir que yo ya lo he visto, porque esto ya lo he visto yo de antes y tal Pero bueno, vamos a ir a por ellos, no obstante, antes decir que tenéis abajo en la descripción un link muy importante En este caso os lleva a los partidos de la Six Invitational, donde dirán todo el tema de las noticias que vais a ver justo ahora Muchas novedades que van a venir con el año 5, así que todos id a ese malto link Además que obviamente es solamente por darle ese link, pues ya me ayudáis a mí a que Ubisoft en otras temporadas o en otras ocasiones Me vuelva a invitar y así en este caso, pues como justo ahora, traer a las novedades lo antes posible Así que venga gente, ahora sí que sí, vamos a ver este pedazo de trailer de personajes Porque hay mucho que decir sinceramente, la verdad es que están bastante, bastante chulos Por cierto, si alguien quiere saber un poco más acerca de este viajecito, no preocuparse Porque estoy subiendo en Instagram bastantes historias y además traeré para el canal un vlog Mejor dicho, traeré dos vlogs, ¿vale? Uno más personal y otro más dedicado a la competición del mundo de Rainbow Six Invitational Así que nada, ahora que sí, vamos a darle caña ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y bien, ¿cómo os habéis quedado? Después de haber visto este pedazo de trailer de estos dos personajes Que por cierto, uno es Oryx, como ya sabíamos que era ese defensor tan mazaete Y otra es Yana, pero es I-A-N-A Yana, bastante guay sinceramente No sabía que era así, anteriormente lo habíamos puesto mal Porque según las filtraciones era Yana y no Yana Pero bueno, en este caso agradecería antes de empezar nosotros a evaluar un poquito lo que acabamos de ver Un retito de 4.000 likes para obviamente más video, contenido Y en este caso pues cositas relacionadas con el mundo de Rainbow Six Invitational Y ahora sí que sí, vamos a darle caña a este trailer que sinceramente tiene mucho que decir Empezamos por aquí, vemos en este caso a Oryx mientras va corriendo por un pasillo, ¿vale? En este caso el tema del mapa no sabemos actualmente O al menos cuando estoy grabando esto aún no lo sé Porque como he dicho, estoy aquí en Canadá para probar todo el tema de los personajes Yo puedo ver los personajes antes que todo el mundo Sabré qué es lo que hacen Sabré qué es lo que se viene en el año 5 Pero eso obviamente pues pediría un retito de 4.000 likes Obviamente, que hacéis en el link de ahí abajo Que no cuesta nada Y a mí pues me hace muy feliz Obviamente esto puede ser algo muy bueno para vosotros en el futuro Porque gracias a ese pequeño click que tú haces en ese enlace Yo puedo estar trayéndote esta noticia Tal cual desde aquí, desde Canadá Por esto, 12 horas de vuelo me he comido 12 horas, no me ha gustado volar, madre mía Pero bueno, vemos por aquí Me parece una pasada, sinceramente En este caso veíamos a Oryx corriendo por un pasillo muy a lo loco Porque en este caso nos va a contar una pequeña historia por abajo Pero si os dais cuenta, justo vemos a Oryx Y cambia de repente a Yana De super impulsivo, super salvaje, super animal Pasamos a tranquilidad, elegancia Muy tranquilo, ¿con todo con qué? Con Yana En este caso tenemos aquí al atacante Va a ser un atacante Aún no se sabe el tema de las nacionalidades Aunque sí que es cierto que yo ya lo sabré cuando estéis viendo este vídeo Pero bueno El tema del escudo Estoy bastante perdido, sinceramente Estoy muy perdido con este escudo Porque mucho me dijisteis que era de una base naval No sé qué Pero no sé, me parece bastante raro Y además como dijimos en su momento Tenía toda la pinta de que esto iba a ser en el espacio Iba a ser Hostias, es que no iban a poner un planeta Y luego iba a ser algo totalmente distinto ¿Vale? En este caso vamos a seguir observando Porque hay mucho que ver En este caso, como acabáis de ver La habilidad del personaje En este caso el defensor Es la que ya dijimos en su momento Es la de atravesar Paredes ¿Cómo? En este caso, pues aplacajes Por cierto Esto también se filtró Antes incluso de que dijéramos El tema de la habilidad ¿Por qué? Había personajes que tenían armas Que por lo visto Iban a salir en este año 5 ¿Vale? Pero estaban tachadas O en este caso Había el nombre de quarterback ¿Qué podría ser un quarterback? En este caso alguien que placase Y qué mejor placador Que en este caso que Oryx ¿Vale? Que va corriendo como si fuera una maldita bestia Por cierto Según los rumores y tal Lo confirmaré seguramente Mañana O mejor dicho Este mismo día Cuando estéis viendo esto ¿Vale? Porque dicen que puede ser No sé Como el espíritu de un animal Por eso Oryx es tan salvaje Tan animal realmente Porque hostias Atravesar paredes A puñetazos Y a cabezazos y tal No sé Muy sano Muy humano No es sinceramente Dice Todo el mundo huye de algo Y vemos en este caso por aquí Esa pequeña luna ¿Vale? Que además Si os da cuenta Va como corriendo Y además va corriendo como No sé Como alguien que no tenía nada que perder ¿Sabes? Dice Pero la oscuridad que se cierne No desaparece con la distancia Aquí en este caso Vemos el lado contrario Si desde aquí Digamos desde la tierra O al menos lo que yo creo que es la tierra Se ve esa luna ¿Vale? Desde la luna Se ve en este caso La tierra ¿Vale? Ahora bien Cuando yo vi el trailer Por primera vez dije ¿Pero qué cojones es esto? En plan Pero ¿Por qué está Yana en la luna Y respira Y es un puto alien o qué? No Vamos a explicarlo ¿Vale? Aquí vemos cómo se para Si os da cuenta No hace sonidos de humano Hace sonidos de animal ¿Vale? Como si fuera un chacal Como si fuera Un oso Un lobo ¿Vale? Que acaba de perder a su manada Pues ¿Veis? No hace sonidos humanos Hace sonidos de puto animal Y de eso lo se mitiga ¿Será este el mapa que tendremos? O en este caso Será un mapa que ya tenemos Si os fijáis ¿Cuál de los mapas que actualmente tenemos? Se parece muchísimo a este Sí El mapa de fortaleza El mapa de fortaleza Está ubicado en el desierto Y sinceramente pinta Tío Yo creo que es 100% este mapa Y sinceramente Que este personaje Oryx Se parezca tantísimo a Kaiz Uff No creo que sea simplemente casualidad ¿Vale? Además como estáis viendo por aquí arriba Si comparamos que en este mismo momento Os pondré una imagen del mapa de fortaleza Justo con esto Diría que es el mapa de fortaleza 100% ¿Vale? Y además Esto no lo he visto en el primer momento En el que he visto el tráiler Pero sí que lo he visto justo Cuando ya estaba reaccionando a él ¿Vale? Dice el hallar algo Hacia lo que correr En este caso está buscando Un objetivo Por el que seguir corriendo ¿Vale? Porque es una puta bestia Realmente hay una cosa Está súper mal compensado A nivel físico Oryx ¿Vale? No me voy a engañaros Yo que entiendo de gimnasio y tal Eh... Compañero Nada más que tiene tren superior ¿Vale? Solo tiene espalda Y brazos por un tubo Ya está ¿Vale? Está mal compensado Pero bueno Y con la luz prometedora De nuevos horizontes En este caso Justo como vemos por aquí Nos descubren Que es lo que haría O lo que hace En este caso Yana Que como veis Es un holograma Yo cuando vi esto Dije tío No puede ser normal Que se vayan a flipar Y vayan a poner un personaje Alienígena Porque tío ¿Quién cojones puede respirar En la superficie de la luna? Nadie A no ser que seas un puto alienígena Entonces ¿Qué pasa? Que justo en este momento Aparece su holograma En este caso confirmaría Lo que ya se sabía De que la habilidad de Yana Es la de mover un holograma Aunque obviamente Aún no se sabe Cómo va a ser exactamente No obstante Tendréis a lo largo del día O de mañana Gameplay de los personajes Tendréis muchísimas cosas Con los personajes Así que no preocuparse Vais a tener todas las últimas noticias En el mismo momento Que yo os pueda decirlo Ya que tenéis que tener Una cosa en cuenta Yo me doy aquí Para grabar todo este contenido Pero obviamente Yo tengo este contenido Mucho antes de que salga el público ¿Vale? Pero por un contrato Que yo he firmado No lo puedo publicar Hasta que ellos me digan Me parece una locura sinceramente Tanto el tema de uno Como el tema de otro ¿Vale? Aquí es cuando se vio En este caso vimos Que uno se llama Oryx A nivel oficial Y otro es Yana No es Yana Es Yana La verdad es que me encanta Sinceramente Tanto uno como otro Ahora bien ¿De cuál tengo más ganas? Sinceramente de Yana No sé por qué Pero me transmite Un algo Una ternura Una elegancia Un... No sé Que sea tan pálida Es que no entiendo Porque ¿Qué cojones hace en el espacio? ¿Vale? ¿Por qué está en el espacio? ¿Tendremos el mapa Una nave espacial? Una nave espacial no Obviamente Una base espacial Ya puede ser un saleté Gigante Ya puede ser una base De interestelar Yo que sé A mí me conté en mi longa Sinceramente Que ellos se inventen Lo que quieran Que quede más o menos realista Y yo por mí Encantado ¿Por qué? Porque lo he dicho No creo que sinceramente Vayan a hacer Este mapa ¿Vale? Que vemos por aquí Porque lo he dicho Este se parece demasiado Al mapa de fortaleza Diría que es al 99% Este mapa ¿Vale? Así que en este caso Si tuviésemos que decir Oye, caramelo ¿Qué mapa va a ser? ¿O qué especie de mapa Vamos a tener? Sinceramente no tengo ni idea Como hemos visto En este caso El que se parece demasiado Acaid Que en este caso es Oryx Aparece de otra fortaleza O de otra cárcel ¿Vale? De una prisión Porque si os dais cuenta En este primer clip Que tenemos por aquí Va corriendo de un lado Para otro ¿Vale? Y luego atraviesa Una de las paredes Para salir fuera ¿Vale? Y luego lo que dice el texto Es algo así como En un resumen muy grande De qué te sirve huir Si no sabes a dónde ir O con qué objetivo Vas a huir ¿Vale? En este caso Pues por eso está buscando Ese objetivo Que ese objetivo Según parece Y es lo que vemos Justo más adelante Es que su objetivo Está justo cuando Encuentra Esta El mapa de fortaleza ¿Vale? ¿Por qué va aquí? ¿Cuál es el misterio De este hombre Para que escape A porrazos A puñetazos De una cárcel O de una prisión Para llegar aquí A fortaleza ¿Será un pariente de Kaiz? ¿No lo será? Como ya sabemos Kaiz tiene bastante edad ¿Vale? Al menos Hostias A nivel físico Se le ve bastante Y a este muchacho Se le ve bastante joven Pero bueno Todas estas son mis teorías Sinceramente Aún no he visto nada Como he dicho Esto lo estoy grabando Todo antes de probar Los personajes Cuando lo grabe Os traerá absolutamente todo Tanto las skins Como las armas Que van a tener La velocidad La habilidad Todo absolutamente todo Así que obviamente Agradecería 3000 likes Para más contenido Guías Y en este caso Pues filtraciones Y contenido oficial De primera mano Del tito Caramelo Y en fin Lo he dicho Dadle ahí un buen click A ese enlace Que he puesto justo En la descripción Para ayudarme Que me ayudareis Segurísimo Porque somos La mejor comunidad De Rainbow Sixage Y antes que si Nos vemos En el siguiente vídeo Adiós